hola familia bienvenidos a su canal familia notario blogs el día de hoy les traigo una rica receta de unos rollitos de espárragos son muy fácil de hacer y espero los disfruten así que empecemos con la receta familia bueno vamos a necesitar espárragos prosciutto queso mozzarella masa hojaldre vamos a necesitar un huevo harina sal y pimienta y aceite de olivo aquí en un bol vamos a agregar un poco de aceite de olivo un poquito de aceite de olivo y vamos a agregar nuestra sal y pimienta y lo vamos a revolver lo vamos a revolver bueno en una base vamos a agregar un poco de harina y una mesita que tengamos para trabajar vamos a agregar harina cuando tengamos lista nuestra mesa con harina vamos a agregar nuestra pasta hojaldrada y con un rodillo la vamos a estirar a los lados miren así tenemos ya nuestra masa ahora con un cortador de pizza la vamos a cortar y vamos a hacer los cuadritos para empezar a hacer nuestros rollitos de espárragos bueno ya tenemos aquí nuestra masa y ahora con el cortador y ahora con el cortador vamos a hacer aquí a la mitad y está y ahora con el cortador y en un cortador se están haciendo los cuadritos con esto que nos sobra lo vamos a unir después es importante que ya tenemos aquí nuestro cuadrito y vamos a empezar a trabajarlos vamos a ponerle nuestro jamón a nuestro prosciutto aquí nuestros espárragos ahí los corte, les corte una puntita pero aquí va vamos a poner quesito y lo vamos a empezar a enrollar miren así nuestro rollito en lo que nosotros estamos haciendo esto podemos ir precalentando nuestro aceite perdón, podemos ir precalentando nuestro horno a 350 grados venimos acá vamos a ponerlo aquí así enrollamos bien que no se te haga difícil lo vamos enrollando listo nuestro rollito miren aquí está un poco delgadito vamos a limpiar nuestra mesita miren estos me quedaron muy delgados y lo que podemos hacer aquí ya nuestra masa ya está bien para estirarla no hay ningún problema a ustedes no se preocupa que no les sale no se preocupe no se preocupe aquí pone su brochuto nuestros espárragos aquí vamos a ponerle las puntitas vamos a ponerle quesito miren como este está más grande lo vamos a hacer aquí así así lo vamos a ir enrollando ve miren y ahí está ya anunciándome y lo pueden ir tapando aquí así y pueden hacer así su rollito no salió diferente usted no se preocupa que no le salió al inicio lo puede hacer de diferentes formas miren aquí tenemos estos rollitos y ahora lo que vamos a hacer con un tenedor vamos a batir nuestro huevo vamos a batir el huevo bueno ya con nuestro huevo que tenemos acá y vamos a pasar con la brochita aquí aquí llenarlo bien para que esto es el que le va a dar el color a nuestro rollito de espárrago que esto es el que más le ponga más bonito le va a quedar más color color van a tener más el doradito se le van a barnizar bien ya si ustedes quieren ya si ustedes quieren les pueden poner un poquito de sal y pimienta vamos a ponerle un poquito de sal y pimienta y pimienta y listo vamos a colocarlos al horno vamos a colocarlo al horno acuérdense les dije que a 350 grados la íbamos a poner al horno por 15 minutos bueno ya pusimos nuestros rollitos al horno 15 minutos a 350 y después les enseño el resultado final bueno familia miren este es el resultado final de nuestros rollitos de espárragos así que espero lo puedan hacer es muy fácil de hacerlos y no lleva mucho tiempo solo 15 minutos en el horno y listo suscríbanse a su canal familia notario blogs y nos vemos en un próximo video familia ya